¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, doctorísimo. Buenos días, buenos días. Mira, le voy a recordar a las personas que votan en las primarias en Los Ángeles que la dirección es 2889 North Lincoln Avenue, Altadena, en el Sacred Heart Church. 2889 North Lincoln Avenue, Altadena, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde del domingo. Estarán abiertas las mesas para que ustedes vayan a ejercer su derecho maravilloso a votar en estas primarias en Los Ángeles. Muy bien, excelente. Qué bueno, porque así ayudamos. Me imagino que vas a ir a votar. Por supuesto, pero absolutamente. También te imaginas por qué. Absolutamente. Bueno, hermanito, ¿qué tal si comenzamos a hablar un poco acerca del mundo, de lo que ha pasado en el mundo del espectáculo? Ya por aquí, nuestros amigos pendientes de cuáles han sido esas noticias. Y por supuesto, ya reluce por aquí, que creo que ya varias personas me han preguntado. ¿Quién era el chisme? ¿Quién era el chisme de Víctor? ¿Qué fue lo que pasó entre Britney y Justin Timberlake? Bueno, aquí nosotros no contamos ningún chisme. Esto es pura información. Por favor. En tal caso, ese chisme lo mismo fue Britney Spears. Ok, repita. Sí, Britney Spears. Perdón, perdón, perdón. No, que repita, que repita. Aquí no contamos chismes. Aquí decimos la información que tenemos. Nosotros damos la información y los actores, las actrices son las que cuentan sus chismes en sus libros. Nosotros solamente lo mencionamos porque se hacen virales de inmediato. Entonces comenzamos con Britney Spears. Ella escribió un libro llamado The Woman in Me, que está, al parecer ya es un súper, es el libro más vendido de Amazon. Y todavía no ha salido a la luz, pero lo que sí ha salido a la luz son los detalles acerca de, bueno, lo que cuenta allí. Por ejemplo, habla de que estuvo embarazada de Justin Timberlake en el 2000 y que Justin no estaba contento, no quería ser papá. Y yo no sé si fue antes o después de eso, pero también cuenta que ella traicionó a Justin Timberlake con un coreógrafo. Es decir, tuvo un affair con un coreógrafo en la misma época en la que estaba saliendo con su compañero del Mickey Mouse Club. Y este coreógrafo se llama Wade Robson. Por cierto, que ese coreógrafo fue Wade Robson, conoció a Michael Jackson a los cinco años, nunca había denunciado absolutamente nada, pero luego que Michael Jackson murió, él fue una de las personas que acusó a Michael Jackson de abuso sexual. Ok, ok. Este es Wade Robson, con quien Britney tuvo un affair, según ella, según el chisme de ella. Ahora, te consulto, Víctor. Claro, esto todo está en este libro que está por salir a la luz pública, como bien comentabas. ¿No ha habido reacción de parte de Justin Timberlake al respecto? No, Justin Timberlake envió a un invisario a decir, Justin está concentrado en su familia y en su carrera. No quiere saber nada de nada. Bueno, o sea, dijo, no me meto en eso. Pero tampoco negó que haya ocurrido. Bueno, es que él mismo no habló, sino que una fuente le dijo a varios medios, me imagino que sería alguien de su equipo de PR, no aclaró que oscurece, no sé nada de eso, tengo que concentrar a mi familia y en mi hija. Ok, bueno. Ya veremos qué ocurre luego, digo, después que la gente lea como tal lo que allí ha publicado Britney sobre su vida, que de verdad que debe ser bien interesante, porque la vida de Britney Spears, desde que empezó en el mundo del espectáculo siendo muy niña, como tú bien comentabas, en el Mickey Mouse Club, pues ha tenido una vida complicada. Lo comentamos hace unas semanas cuando la vimos con esta escena que tuvo y que publicó a través de sus redes sociales. Sí, problemas de quizás salud mental, problemas muy fuertes, porque claro, tuvo un padre muy, muy, muy duro con lo que fue, ha sido su carrera. Sí, definitivamente el papá de Britney ha sido un abusador. En alguna parte del libro, ella comenta, también habla muchísimo acerca de esa época en la que el papá estuvo encargado absolutamente de todo su negocio. Prácticamente ella se sentía secuestrada, que el papá le dijo en una reunión, ahora yo soy Britney Spears. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, subiendo los dos a la vida, de Britney, sí habrá que leer ese libro, porque de verdad que tiene material para varias películas. Tal cual. Bueno, ¿qué otra información nos tienes de esta semana, Britney X? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco de Jera Pinkett y de Worthy, el libro que ella está promocionando. Sabemos que, bueno, ha estado ofreciendo un montón de entrevistas, entonces dice unas cosas bastante locas. Will ha dicho en muchas entrevistas que en la época en la que ella dejó de salir con Tupac Shakur, este cantante asesinado en Las Vegas, encontraron a una de las personas que vive en el vehículo, supuestamente que le disparó hace poco en Las Vegas y lo apresaron, bueno, 25 años después del crimen. Él ha dicho varias veces que él se había encontrado con Tupac en varias oportunidades, en ascensores, en salones, y que no se habían hablado. De hecho, hay fotografías donde Tupac está al lado de Will Smith y hace una señal bien desagradable con la mano, porque él era como el tipo malote y el otro era el comediante del momento, en el que ella había escogido relacionarse y separarse de Tupac. Y entonces ya ha dicho en las entrevistas, lo último que dijo fue que si Tupac se hubiera salvado, él y Will hubieran sido amigos. Y Will ha dicho claramente varias veces que él ni siquiera le hablaba, él ni siquiera, nada, que ni siquiera tenían ningún tipo de, se veían, pero no, él no tenía la fuerza de hablarle a Tupac y Tupac no tenía ningún interés en hablar con él porque lo veía como un payaso. Entonces, es un poco, digo, doy el ejemplo para ver la justificación o la cantidad de información o el montón de cosas que dice Yeida para leer el libro. De hecho, vi otra entrevista en la que un par de personas le estaban diciendo que sus fanáticos, los fanáticos de Yeida y de Will, pero los de ella, se sentían decepcionados porque si ella está separada de Will desde el 2016, ¿cómo es que lo viene a decir ahora? En 2022, cuando en el 2022 los dos fueron al Oscar, él se levantó de la silla, le dio la cacheta a Chris Rock y le dijo, saca el nombre de mi esposa de tu voz. Ajá. Si no se llamaban esposo y esposa desde el 2016, bueno, los fanáticos se sienten decepcionados. Bueno, pero me imagino, me imagino, Víctor, que eso es, bueno, nada, me acompañas al Oscar, es mi momento, estás conmigo, no sé, hay parte de esto, de este mundo de las parándulas que a veces uno no termina de entender, ¿verdad? Sí, es definitivamente parte de este mundo del entretenimiento, de las farándulas que uno no termina de entender, pero de ninguna manera, porque si tú vas con tu ex, que vive en una casa separada, pero siguen teniendo su relación, como podría ser normal, si alguien se divorcia y, bueno, no quiero decirlo, o no nos queremos divorciar, vamos al Oscar, y alguien se burla de ti, te vas a montar el latarismo y le vas a dar una cachetada arruinando tu noche. Hay varias cosas que no tienen explicación, la única explicación sería, ella dice, yo no sé, algo malo está acá pasando en la cabeza de Will, o estaba pasando en ese momento. Nosotros aquí hemos dicho, seguramente ha sufrido Will de algún tipo de enfermedad mental durante todo este tiempo también, y no se nota porque, bueno, actuando es muy bueno y eso se puede ocultar. Robin Williams estuvo ocultándolo por mucho tiempo, pero lo que impresiona de verdad es la cara tan lavada de Jera Piquet para ofrecer entrevistas, promocionar y tratar de explicar ese tipo de cosas que para nosotros no tienen mucha explicación. Así es, así es. Bueno, el resto de las informaciones tienen, de lo más reciente que ha ocurrido con la huelga de actores, es que esta semana, hace pocas horas, George Clooney ofreció con un grupo de actores, donde está involucrado Ben Affleck, Scarlett Johansson, Tyler Perry, Emma Stone, pero George Clooney llevó a cabo la propuesta de crear un fondo de 150 millones de dólares. Este fondo va a recibir el dinero de todos los actores, o de un grupo grande de actores mainstream, así como él, George, y me imagino que, no apareció allí Tom Cruise, pero me imagino que debería también participar Ben Affleck, si estaba en Affleck está su mejor amigo Matt Damon, para poder, para ofrecérselo a SAGASTRA, el sindicato de actores, para, bueno, beneficios de salud y de otras carencias que tienen los actores. Pero, ¿no se llegó a la huelga? O sea, no se llegó a ningún acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo, y eso ocurrió la semana pasada. El 9 fue el 9, el 19, no, el 9 fue la última fecha en la que se reunían los estudios con los actores, y ese 9, los actores hicieron una declaración para decir que los estudios, bueno, se estaban burlando de ellos porque les estaban ofreciendo mucho menos que en la primera reunión cuando ellos tomaron la decisión de ir a la huelga. Entonces, que a partir de ahora no había otra fecha en la mesa para reunirse, que ellos se sentían ofendidos, pero por supuesto que si los estudios toman en cuenta las propuestas de los actores, ellos se vuelven a reunir y ven si pueden aceptar firmar el contrato. Total que George Clooney lo que está ofreciendo es este fondo de 150 millones de dólares para como soportar apoyar a sus compañeros que no ganan las cifras altísimas que ganan ellos. Pero sí, la huelga continúa y no se sabe hasta cuándo, porque ya estamos entrando en noviembre y está difícil que logren una cita y se reconcilien y lleguen a un acuerdo en noviembre. O sea, podría pasar hasta el año que viene la huelga. Esto implica, para que un poco la gente entienda, ¿no? Esto implica que definitivamente algunas producciones están paralizadas, incluso, por ejemplo, creo que la primera o una de las primeras son las entregas de los premios que vienen ahora a finales de año y comienzos del próximo. O sea, la de los Emmys, por ejemplo, está parada, no van a poder realizarlo. O alguien puede hacer el trabajo de los guionistas, no. No, no, no. Bueno, los guionistas, el trabajo fuerte es que la huelga de los guionistas, esa sí culminó. Los guionistas ya aceptaron los contratos. Sí, la que falta es la de los actores, pero los actores no pueden hacer promoción de películas, los actores no pueden disfrazarse con trajes de películas ni ser contratados por estudios ahora en Halloween, que siempre es una época en la que hacen muchas cosas y son contratados. Para promocionar, pues. Sí, para hacer promoción de esta época del año, que es la más celebrada en Estados Unidos. Este, y bueno, es bastante complejo, Sergio y amigos, porque el problema es que si no, si sigue pasando el tiempo y los estudios no logran firmar los acuerdos con los actores, no van a poder promocionar las películas, las películas van a recaudar menos. Podrían, bueno, perder muchísimo dinero algunas de ellas y las que están en medio de desarrollo, a las que les faltaba mucho por filmar, esos proyectos podrían morir. Esas películas quizás no se hagan nunca más. Es decir, se está hablando de eso. Y con respecto a los premios, los Globos de Oro no encuentran casa o outlet o compañía que los apoya. Así que hablabas de los premios y hablabas de los Emmys, pero los Globos de Oro todavía no tienen cómo salir al aire en ninguna plataforma ni canal de televisión. Entonces. ¿Pero por qué? Porque los canales de televisión no se quieren ligar a los premios. o acuérdate que están en medio de una huella. ¿Quién puede cerrar un acuerdo con los Globos de Oro? Que además la institución de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood estuvo tan criticada por la forma en la que manejó los premios por muchos años. Ellos trataron del año pasado de sumar más personas a ese comité que era pequeñísimo con el que se escogían cuáles eran las películas que iban al Globo de Oro y habían sido criticadas muchísimas categorías diciendo que era por acuerdos o porque te trataban bien a la Asociación de Prensa Extranjera. Entonces, no sé si es por eso o por la suma de eso más la huelga de los actores que los canales dicen ¿por qué voy a firmar un acuerdo contigo si no tenemos ni siquiera los actores que van a estar presentes en esa... Y además esos premios nunca han sido tan importantes como el Oscar. Que ya tiene fecha... Y que además han perdido... Disculpa que te interrumpa, Víctor. También han perdido un poco su atractivo. Entonces, claro, se ven menos. Ya no tienen la misma audiencia que antes. Claro. Y además arrastrando todos esos problemas, si la gente comienza a sentir... Bueno, yo veo los premios, pero si van a ganar en categorías de actores que no lo merecen por componendas allí atrás, pues, ¿para qué los voy a ver? Claro. Entonces, allí había un problema grave de audiencia también. Exactamente. Eso también se suma a los puntos importantes de esta discusión. Así que bueno, entonces los globos de oro no tienen outlet o canal ni plataforma hasta el momento y al parecer, y si sigue la huelga no se van a dar de ninguna manera. Se van a desarrollar el gobierno. Ok, ok. Sí. Con respecto a, ok, lo de George Clooney, bueno, desgraciadamente murió por John, el actor nominado al Oscar por la película Rocky, que tenía 83 años, hacía de cuñado de Rocky, de Silvester Stallone, en esta saga de seis películas. Poli Penino era su nombre en la película, había actuado en Chinatown, había actuado en Once Upon a Time en América, había actuado en Los Sopranos, pero fue súper reconocido por ese papel de Poli en Rocky. Y bueno, desgraciadamente falleció estas semanas hace algunos días. Y también vi que falleció recientemente también esta semana la actriz Susan Somers. Y el domingo, el domingo falleció Susan Somers de cáncer. La diferencia entre estos dos, estas dos despedidas, es que Borg Young, su hija dijo que no, él estaba bien de salud, y bueno, desgraciadamente falleció a los 83. Y Susan Somers, sí estaba luchando contra un cáncer desde el año 2000. Ustedes deben recordar a esta rubia, yo ahí publicamos algo en la cuenta, Robo Víctor, que es original, era la protagonista Step by Step, de Yael Cherif, de Tres Son Multitud, en los 80 y 90, era una de las rubias más... Claro, yo recuerdo, es que apenas supe y dije, wow, Tres Son Multitud, que esa era la serie que, o una de las tantas series que uno veía, en la televisión, y que nos encantaba ese sitcom. Y bueno, claro, sí, como bien dices, fue una de las rubias quizás más espampanantes, que aunque tenía ahí un papel de tonta, ¿te acuerdas? Sí. Era como medio tontica, pero de tonta no tenía nada. No, de hecho, era una emprendedora, vendía productos para... Tenía un cuerpo escultural y vendía un producto diciendo que sus piernas las había desarrollado con ese producto, vendía varios productos para... Primero para la salud, para tener cuidado, y luego ya el cuidado personal se convirtió en una emprendedora y empresaria importantísima entre los 80 y 90 en la televisión. Claro, de fitness, era una tipa que se cuidaba muchísimo, sí, ella como que se convirtió en una especie de influencer en esa área, ¿no? Era absolutamente la influencer, una de las más importantes de la época, había varias, y ella era una de las más importantes, y actrices de televisión reconocidas también, y admiradísima, bella, bueno, desgraciadamente falleció a los 76, toda su familia estaba reunida en su casa esperando, celebrando 77 años, pero desgraciadamente no llegó a esa edad por unas horas, y bueno, eso ocurrió el domingo. Muy lamentable. Dime. No, no, dime, dime, lo último. Con respecto a Christopher Nolan, este director de Oppenheimer, que sabe que es un director bien importante en Hollywood, dijo que el lanzamiento de The Era's Tour de Taylor Swift iba a darle una gran lección a los estudios de Hollywood, porque... Había tardado mucho, Víctor, en hablar de Taylor, yo decía, hoy no voy a decir nada de Taylor. Es noticia, hay que decirlo. Bueno, que Christopher Nolan, un director como él, diga que ese tipo de películas son, debería ser un formato de desarrollar, de hecho ellos son un formato, y muestran experiencias, muestran, o sea, muestran, sí, experiencias, y cuentan historias acerca del público, con la cantante o los cantantes, y que ha sido una desgracia que los estudios hayan perdido esa oportunidad de facturar más de 200 millones de dólares, que se espera se recaudan con The Era's Tour, que ha estado por ahí bien viral, con las fanáticas de Taylor Swift, interpretando sus temas. Con respecto a las recomendaciones, yo voy a decir que la semana pasada estuve viendo una película que no es nueva, pero sí la sumaron hace muy poco a Netflix, y se trata de Barry Seale, quien fue un americano contratado por la Cielo 80, para hacer algunos transportes, entre Latinoamericanos, discúlpame, Barry Seale, Barry Seale, Tom Cruise, el protagonista, y Barry Seale, fue nada más, nada más, menos que el piloto que traía la droga de Pablo Escobar, a Estados Unidos, y luego hizo, llevó armas de Estados Unidos, a los contras, en Nicaragua, bueno, y cuentan un poco la historia, está inspirada en hechos absolutamente reales, aunque no es un documental, es una ficción, protagonizada por Tom Cruise, pero bien Tom Cruise, pero bien, bien simpática, la forma en la que actúa Tom, y ahí la tienen en Netflix, una de las, está en el top, estuvo en el top, en la número uno, por varias semanas, y ahí pueden verla, debe estar entre el top 10 ya. Sí, por ahí vi la promo, exactamente, Barry Seale, se llama la serie, sí. ¿Qué te iba yo a recomendar, empecé a ver una serie, que está apenas empezando, está en Apple TV, se llama, Lessons in Chemistry, lecciones de química, está en Apple TV, está empezando, apenas va por su tercer capítulo, o sea, a mí lo único que no me gusta, cuando son así, que van como que comenzando, entonces lo que esperaba, que como cuando uno tenía televisión normal, que tienes que esperar, el próximo capítulo, que es la próxima semana, porque cuando ya está, ya está todo, pues todo el streaming, buenísimo, pero cuando no, tienes que esperar un tiempo, que, a que, pues, puedas volver a verla, pero mira, son, hasta ahora, son tres capítulos, súper interesante, se los recomiendo, se llama, de nuevo, Lessons in Chemistry, o lecciones de química, y está en Apple TV, protagonizada por Brie Larson, que hace un muy buen papel, excelente papel, la verdad que se las recomiendo, muy, muy buenas, la verdad. aquí recomiendan, el juicio del diablo, por Netflix, ok, no la he visto, tampoco, y, bueno, recuerden que hoy es el estreno, este fin de semana, tienen que ver, Killers of the Flower Moon, este es el fin de semana para ver, la película está en sí, ya hay los asesinatos, ocurridos en Oklahoma, de la tribu, a la gente de la tribu, Osage, quienes, bueno, fueron, vilmente asesinados, envenenados, porque, en su tierra, en la tierra de estos, de estos indígenas, americanos, encontraron petróleo, Leo DiCaprio, Robert De Niro, tienen papeles, espectaculares, allí, una película dirigida por Martin Scorsese, Serio ha dicho varias veces, que quiere verla, yo también, Killers of the Flower Moon, bueno, serísimo, de verdad que se los recomiendo, este, bueno, yo la vi también, los trailers, las promociones, y me parece que, debe ser, bueno, es de esas películas, tipo Scorsese, que uno tiene que ver, ¿no? Hay que verla, definitivamente, sí, hay que verla, hay que verla, así que, pendientes de esta, decimos, repito, es en cine, ¿verdad? porque estaba para cines primero. Sí, en cine, cines, no, no tengo información, que vaya a las plataformas, pero sí, seguramente irá, seguramente después, claro, seguramente irá, creo que como Apple luego, pero, hay que verla en cine, porque, ustedes saben lo que opina Martin Scorsese, acerca del cine, de una película de él, hay que verla allí, sentada en la bota, acá, nos hablan de la caída de la familia Osher, oye, empecé a verla, pero no me atrapó esa serie, un poquito rara, ¿no? Una de, oye, no sé cómo se llama en inglés, pero algo de la familia Osher, si me recuerdan el nombre de la serie exacta, porque, no sé si se llama así, de la familia Osher, pero, no sé, no sé, no me, no me atrapó, comencé a verla, y no me, no me agarró, no sé. Y es lo que retomarla, porque la estaba viendo, primer capítulo, y tampoco, sí, ¿verdad? No, 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 sí, no, pero no, no, no la estoy criticando, simplemente no, no me conecté, porque no era, no era el momento de, ah, ok, de verla, ah, sí, se llama, se llama, perdón, que te interrumpa, Víctor, se llama, The Fall of the House of Osher, tal cual, la familia de la caída, o la caída de la familia Osher, así se llama, también, en español, bueno, claro, ¿qué pasa con Openheimer? ¿Qué pasa con Openheimer? Que no salen plataformas, dicen aquí, o preguntan aquí, bueno, ¿qué esperaba? Openheimer, no sale, bueno, pero hay que esperar a que salgan plataformas, yo tampoco la pude ver, la de Openheimer, no la llegué a ver, ni siquiera en el cine, la última película, película que ven en el cine, fue Barbie, así que bueno, no he tenido chance ir al cine, bueno, Víctor, nos vamos, excelente y maravilloso, Openheimer, pero no sé, en qué, cuál es la plataforma, en la que va a salir, me imagino que será, podría ser Amazon Prime, pero no sé, cuando tengamos información, acerca de dónde va, a Openheimer, o es de HBO, creo, cuál, sí, yo creo que es HBO, yo creo que es HBO, no puede ser HBO, porque él tenía contrato con Warner, y Openheimer la hizo con, con otro estudio, con, con Unibrand, no sé, no sé, la verdad, la pelea entre, entre Barbie, que era de, del grupo de, de Warner, y HBO, no creo que sea en HBO, Openheimer, lo vamos a, próximo viernes, vamos a decirlo, hasta la opinión, mira, aquí están, preguntando por, Dramáticas, tengo entendido, que esta serie, que de hecho, esta semana, me enviaron, me enviaron información, va a ser, o está, en una plataforma nueva, que se llama, Hispano TV, Hispano TV, es la plataforma, en la cual, pueden ver, esta serie, venezolana, que se llama, Dramáticas, no sé, si en Venezuela, se estrenó, porque iba, creo que iba, por Benevisión, no la vi, sí, en Venezuela se estrenó, en Venezuela se estrenó, la semana pasada, Hispano TV, pueden, van a poder descargarla, desde cualquier, país, y, bueno, me parece, ha sido, un éxito, lo que hemos visto, a través de las redes sociales, no hemos visto, ninguna crítica negativa, yo tampoco, exacto, más bien, todo lo contrario, creo que ha sido, bien, bien, recibida por el público, por la gente, creo que, eso es chévere, además, que bueno, que hay que apoyar, a nuestro, nuestro talento, yo creo que eso es importante, pues esto, siempre, siempre, dígame, nuestro talento vino tinto, si hay que apoyar, a nuestro talento, ah, pues, claro que sí, hay que apoyarlo, claro que sí, ahorita viene, noviembre el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, hay que tener fe, hay que tener fe, mano, tengo fe, mira, para cerrar, Doctor Death, se estrena en USA, ya que estamos hablando de Venezuela, y vivimos dramáticas, Doctor Death, se estrena en USA, canal 219, de Simple TV, no se pierdan allá, Joshua Jackson, haciendo, de un doctor, que se convirtió en el monstruo, del quirófano, y lo llamaban, el Doctor Muerte, doctor americano, llamado Christopher Dunge, cuyas malas prácticas, dejaron, bueno, dejaron, bajo tierra, a muchos de sus pacientes, es una serie de Peacock, donde también actúan, Christian Slater, y, Alec Baldwin, es una serie, como la del 2021, pero ahí, la está estrenando, en Latinoamérica, USA, en ese canal, el 219, de Simple TV, querido, bueno, para Víctor, happy weekend, bueno, a votar, próximo domingo, elecciones primarias, a votar, por favor, bueno, un fuerte abrazo, Víctor, gracias, cuídate mucho, cuídate mucho, cualquier novedad, en Los Ángeles, me avisas, seguro que sí, claro, abrazo, un fuerte abrazo,